Hola Libra, bienvenida aquí Angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de la semana Libra, vamos a empezar esta lectura pidiéndole a los ángeles que nos den información para libre en todos los géneros Así es que adapta toda esta información a tu caso, a tu historia, a todo lo que te esté aconteciendo Las cartas ya empiezan a salir muy buenas, muy buenas para ti, hay mejoras, pero mira, esta va a ser una lectura para Libra en Sol, Ascendente, Luna y Venus Y te recuerdo que las lecturas personalizadas conmigo las puedes tener en mi web, puedes hacer tu reserva ahí mismo Y toda la información la vas a ver en la descripción de este vídeo Empezamos, Angelito mío, Angelito, a ver Libra, este es un momento de empoderamiento, este es un momento de sanar y dejar fuera de ti Todos los dolores, acontecimientos, sufridos en los últimos tiempos Esta semana vas a sentir como un cambio en tu ser y es un cambio para bien, es un cambio para mejor Sobre todo con la entrada en juego de una persona que se muestra como muy importante en tu vida Y con la cual vas a poder tener una especie de conversación, yo te digo como reveladora Que te hace sacar de ti todas las penas, todas las inseguridades, todo lo que venías sintiendo Algunos signos que tenemos son el Aries muy marcado, tenemos a Leo, tenemos a Acuario Y yo te diría también que tenemos a Sagitario, esto es lo que más me... es como muy de fuego si te das cuenta Aquí hay un cambio sumamente grande en tu vida que se va a estar dando Porque me dice que ya es el tiempo, que ya es el momento, que es el momento indicado, es lo que te toca De aquí dice ya ir solamente para arriba Me dice también que es un momento tuyo de gran brillo Que tienes una energía alta, poderosa Que va a estar llevándote como una especie de brújula por la vida Hacia la sanación, pero también hacia un empoderamiento que vas a estar teniendo Así es que fuera penas, fuera dolores, fuera sin sabores Porque lo que viene es ese momento de la reconstrucción de tu alma Viene un momento de reconstrucción de tu vida Viene también el poder entablar conversaciones con gente que es como tuya de toda la vida Tuya que tal vez te hirió, te hizo daño Pero que ahora viene un momento de reconstrucción Viene un momento de arreglar cosas, de arreglar cuestiones Que todavía te tenían amarrada de alguna forma, Libra, a un pasado Gente que no te ha podido soltar, ¿vale? Gente que viene sufriendo tu pérdida Y que ahora viene el momento de poner todo en orden De poner todo a su favor Entonces, aquí hay gente que puede estar teniendo algún tipo de invitación A formar parte de una empresa o de algún proyecto laboral ¿Vale? Y es alguien que tú conoces del pasado Que viene a hacerte una muy buena oferta de trabajo Pero también te voy a decir que es en el plano En el plano de lo personal Que vas a estar festejando una bonita unión Alguien que no ha podido olvidarte Que no ha podido dejarte de lado Que viene sufriendo tu pérdida Viene el momento de hablar Y viene el momento de una reconciliación Aquí hay el momento reconciliación para Libra Tenemos a Capricornio A Sagitario que se presenta Y tenemos a alguien que ya es Que forma parte de tu vida En algunos casos puede ser alguien nuevo Sí, pero sería en los casos De que tenéis una situación karmática ¿Vale? Que resolver Esto no quiere decir que sea algo feo ni algo malo Esto quiere decir que os dais nuevamente La oportunidad de subsanar Una vieja herida del pasado De otra vida tal vez El universo hace confluir vuestras vidas Y es un momento de dicha Mira tú la dicha que viene dada Desde el cielo Desde la luminaria mayor de la estrella Y ahí está Quien se fue retorna a tu vida Es el momento retorno Y si te fuiste tú Eres tú quien retorna Hay dudas Sí Hay cuestiones que hablar Que decidir La mente puede estar haciendo jugarretas En estos días Pero sobre todo Es un momento de tomar el cuerno El toro por las astas O por los cuernos Y lanzarse Lanzarse a terminar De definir cuestiones Lanzarse Yo te diría A hacer terminar las dudas Hacer terminar Darle a la mente Ese punto de Ahora te quedas quieta Porque ya sé lo que está pasando Y lo que viene a ti Es un momento Que yo te diría De gran victoria Victoria y gloria La gloria viene para ti Así es que ves con fuerza Porque aquí se van a estar tomando decisiones sumamente importantes Y aquí es El todo o la nada Lo que se juega El todo o nada Aquí hay un todo o nada Que se va a estar jugando ¿Con quién lo vas a estar jugando? Libra ¿Con quién vas a estar jugando? Al todo o nada Pues sí Pues sí El todo o nada Mira En un convenio En una relación En un amistad Sé porque Hay alguien que se da cuenta Que eres la persona De alguna forma ideal Ideal para un trabajo Ideal para Retornar en una amistad Porque sin ti No es lo mismo Sin ti Se pierde Mucho Mira Reina de bastos Rey de bastos Reina de bastos Aquí ha habido otra estrella Esto está siendo guiado Por el cielo Libra Esto está siendo guiado Para ti Entonces Aquí te puede llamar Por ejemplo De un trabajo Que hace tiempo Que ya no estás Y eres nuevamente La persona idónea La persona ideal Me hablan De tu buen talante De tu buen temperamento De tu buena forma De llevar las cosas Sin ti Perdió mucho Esta empresa Pero también me habla De alguien Que te añora Con quien eres La pareja ideal Rey de bastos Reina de bastos Y esto está Muy bien guiado Desde el cielo Desde el cielo Se desbloquea todo Los problemas que existían Ya no están Ahí está Ahí está As de bastos Hay alguien que ha sufrido Muchísimo Este alejamiento Esta pérdida Y yo diría No fue Libra No fue Libra Por eso Que Se presenta Libra Y yo lo veo Como Un hombre Que se presenta A Hacerte una propuesta A hablar contigo Y que se la juega El todo Por el todo Porque aquí Es como Guau Sí, 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 sí Aquí se te ha llorado Aquí se ha lamentado Mucho que no estés Y aquí Se empieza a ver Que sí que había Una oportunidad Que se necesita Un cambio Grande Gigantesco Escorpio Acuario Cáncer Hay una información Importante Que sale a la luz Hay una información Muy importante Que sale a la luz Para ti Es muy importante Es muy, muy, muy Muy importante Hay éxitos contigo Sí, bendiciones Que van a caer Sobre todo Desde el tema De dinero Como que las arcas Se llenan Para Libra Yo veo un momento De restablecimiento De una justicia Que se te tenía Muy merecida Hay gente Que ha estado Hablando de ti Y que están Viéndote ahora De otra manera Y se dan cuenta Ahora Del sufrimiento Que has estado Acarreando Si es que antes No lo vieron Ahora sí que lo van a ver Éxitos Hay dinero Hay dinero Hay dinero que viene De camino A tus manos Cambios de casa Mira Carro, carro Hay cambios Hay cambios Pero son cambios afortunados Son cuestiones Guau Otra vez La estrella Mira cuántas En una sola tirada Tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y esta carta Que es especial Tenemos Cinco Arcanos mayores Más una carta Que es como un arcano mayor Adicional en este Más o la reina de las rosas Y a la reina de las rosas Es la reina Libra Que se le pone En esa posición Primordial La vida le cambia rápidamente La vida fluye Lo que antes No salía Lo que antes Se te impedía Ahora viene A tus manos Porque hay bendiciones Para ti Que fluyen Desde el cielo Es tu momento De empezar A recibir bendiciones Hay mudanzas Hay mudanzas Y yo sé que Libra dice Es que yo no quisiera Mudarme Yo no quisiera Dejar esta casa Este hogar O desprenderme De esta casa Pero se tiene que hacer Porque viene Algo mayor Mucho más bonito Para ti Si fuesen Cuestiones De herencias O de casas Familiares No te preocupes Suelta Suelta Lo que hay que soltar Porque la justicia divina Viene A tus manos Hay alguien Que se decide A acercarse A Libra Y te ve Te ve como Como que le diese Un poco de temor Ese acercamiento Pero igualmente Se decide La mente Le está jugando Jugarretas La mente La mente le juega Jugarretas ¿Ves? Eres su emperatriz Eres su emperatriz Y la mente Le juega Muchas jugarretas Y no sabe Si dar el paso O no Pero lo va a dar Carta de los enamorados Tauro Libra Géminis Puestos En esta Lectura Y mira como Saltan las cartas Hay alguien Que está Rondándote Hay alguien Más Aparte De esta persona Que se acerca Y este es el temor Mira como las cartas Saltan ¿Ves? Ese es el temor Que tiene Que hay alguien más Hay competencia Hay competencia Pero Todo está dispuesto Para que Libra Tenga Por destino Lo que más Le conviene Por eso que te da Como a escoger Y hay alguien Que está muy Muy enamorado De ti Libra Hay alguien Que literalmente Quiere todo contigo Sabes que hay Algún tipo de propuesta De negocios Hacer algún tipo De negocio Bastante lucrativo Contigo Y cree que eres La persona idónea Para sacarlo Adelante Es como que pensase Que el destino Ha cruzado vuestros caminos Para que los negocios Salgan bien Te ven Como alguien Abundante Que se sabe Ganar muy bien La vida Bendiciones Bendiciones Mira Emperador Emperatriz Emperador Emperatriz Hay alguien Que te ve Como su Emperatriz Te ve Como la mujer Amada Y va a mover Cielo y tierra Y justo Son las cartas Que se presentan Va a mover cielo Y tierra Y se decide A ir a por ti Aries Aries Escorpio Pero hay muchas emociones Encontradas Muchas emociones Encontradas Por parte de esta persona Como que Viese que las cosas No son tan fáciles Contigo Pero así Todo se va A animar A escribirte Se va a lanzar Porque está Plenamente Enamorado De ti Siente Mucho amor Y te ve Como alguien Que es O sea Es alguien Que es En este momento Puro sentimiento ¿Vale? Que te lo va a empezar A expresar Se va a lanzar Pero te ve Bastante fría O bastante Menos emocional Y quiere cambiar Totalmente Lo que está pasando Entre vosotros Quiere cambiar Radicalmente El camino Que está llevando Vuestras vidas Quiere Hacerte Su pareja Y ahí está Otra vez Carta de los enamorados Una relación Que ya te digo Está siendo movida Desde el cielo Para que todo esto Funcione Para que todo esto Se dé Libra Qué bonita lectura Qué bonita Es que se muestra Totalmente enamorado De ti Ha pasado Muchas vicisitudes Muchas complicaciones Y es alguien En muchos casos Hay alguien Que está retornando A tu vida Y quiere Lograrlo todo Contigo Ha pasado Muchas 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 Dificultades Pero ahora Quiere lograr Esa felicidad Que sabe Que la tiene contigo Y quiere cambiar Todo lo que ha venido Sucediendo Lo quiere cambiar Todo Perdió Al no estar contigo Se siente Infeliz Cuando no está contigo Y quiere dar Un cambio Total Aquí hay Boda Aquí hay Boda Libra Yo te felicito De todo corazón Cuatro De bastos Dos de copas Aquí hay Boda Y hay una celebración Por todo lo alto De vuestro amor De vuestra felicidad Por eso se quiere Dar la vuelta A todo lo que viene sucediendo Y reempezar Con nuevo brillo Aquí hay Amor de verdad Amor del bueno ¿Vale? Formar una familia Volver a estar juntos Y hay una lucha Y hay una lucha ahí Que alguien tiene Porque lo ha visualizado Dice Es todo o nada Y va a salir bien Va a salir bien Hay fortuna En vuestra Hay fortuna En vuestra Y eres tú Quien decide Nuevamente Nueve de oros Eres tú Quien decide Esto está bonito Está concebido Desde el cielo Precioso 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 Vamos a pedir Consejo adicional Un consejo adicional Me dicen Gran fortuna Para Libra En este tiempo Gran fortuna Me hablan De recepción De dinero Mucho dinero Que puedes estar recibiendo Ya te digo ¿Vale? Me hablan también De Contrataciones Provechosas ¿Vale? Tómate una pausa Tómate un respiro ¿No? Invita a tus emociones A tus miedos A calmarse Tal vez con una tila ¿Sí? Y a pensar En todo lo que El universo maravilloso Te quiere ofrecer En este momento Todo lo que te quiere dar No te niegues La felicidad ¿Sí? Hay temas Involucrados De familia Niños Conversaciones Importantes ¿Sí? Un cambio de caminos Como habíamos dicho Hay un cambio total De ruta ¿Vale? Sí, 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 sí ¡Guau! Y ahí está la boda Hay muchas emociones Muchos sentimientos Para ti ¿Vale? Y hay un cambio radical Que va a haber En tu vida Ya te digo Es un cruce de caminos Tú ibas por una senda Y ¡FUM! Va a pasar una autopista Y súbete a ella Porque te lleva a la felicidad Te lleva a una concreción De una relación Hay anillos de boda Hay muchas emociones Muchos sentimientos Involucrados ¿Vale? Y esto Todo esto Lo vas a ir viendo A partir de estos días Y ya No los venías viendo Angelito Comenta Comparte Déjame tu like En este vídeo Suscríbete a mi canal Para muchos más vídeos Como este Te mando un besito Muy gordito Nos vemos pronto Bye bye Chau